Música Estos apartamentos modernos e independientes se encuentran en una calle peatonal a menos de 5 minutos a pie de Benícevich. Disponen de cocina totalmente equipada y conexión wifi gratuita. El muelle de Santa Mónica está a 2,8 kilómetros. Los apartamentos del Globe Suites of Main cuentan con aire acondicionado y zona de estar amplia y luminosa con televisión por cable de pantalla plana. El baño es privado. El Boulevard Abotkini está a 6 minutos a pie. El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles LX está a 14 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.